La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La respiración está perfecta, va bien No sé qué estáis haciendo pero no le duele ahora Tiene un ligamento que parece una cuerda Está preciosa, listo, es nuestra tienda ¿Cutura? No, no creo No creo, le dolió cuando lo hice Sí, vamos a hacer tres fotos A ver, ¿qué ha faltado? Nada, yo estoy solamente... Yo también Toma, déjame Bueno, déjame la de ahí Ahora esté inmunidad Estamos súper bien de presión, una pasada Enseguida ha recuperado la presión Pero está dada y potenso al final Vale, en mi opinión Vamos a desintubar un poquito Lo metemos ahí dentro Bueno, esto lo has metido Aquí no, no llegabas a cariño Está perfecto Vale A ver, quiero la cabeza Me jodan aquí Levantelo un poco por la guía Vale Este canino que estaba fracturado O sea, este canino fracturado El problema es que este canino Claro, el problema es que este canino Hombre, tío Se te rompe a ti una uña Y el trocito no lo sacas El trocito no lo sacas rápido Sí Y te empieza a molestar Y más nada de cada vez que comes Se te impacta en la encía Y te empieza a duerme Entonces Arriba tenía un resto radicular No es que moleste Lo que pasa es que escoges Una raíz Que se va rompiendo Se va rompiendo Y queda solo Una parte muy pequeña No se infecta Pero es un Es una piedrecilla en el zapato Entonces Tú cambias el hábito de masticación A otro lado ¿Por qué? Porque sabes que ahí en ese último te molesta Hay algo que te molesta ¿Y algún batallín? Carmen Sí, Carmen No sabía si estabas cerca Y te he comentado a cuatro cosas Pero vamos Está todo bien La anestesia ha sido de mucha calidad Al final está un poco hipotensa Pero salvo eso Todo muy bien De saturación La máquina de anestesia Fantástico Lo que te quería decir Es el chimpa Porque querías hacer primates Tú, ¿eh? Sí Lo primero que hace Cuando se empieza a espabilar Es cogerse Y no Es que no se coge Vale, sí Se le ha pasado ya el efecto De 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 la tiletamina Con la cepam Y de Porque se le ha pasado De hecho muy rápido ¿Qué le has puesto a tirar? Pongo ya Se ha relajado el animal De entrada Con la cepam Y luego a veces Bueno, lo hemos empezado ya A sacar muestras Poner vía Bla, bla, bla Bla, bla, bla